Ven aquí para hablar con usted, hoy yo quiero saber lo que aconteció No puede un guerrero valiente olvidarse de repente todo lo que aprendió Es difícil entender como alguien que venció más de cien, huyó de una mujer Que es una actitud muy correcta, dígame oh profeta, ¿dónde está tu fe? Usted vencedor, usted no fue vencido, era un profeta ungido desde que nació ¿Quién es el rey Akati? ¿Quién es Jezabel? ¿Quiénes son sus ejércitos contra tu Dios? Abundancia de lluvia, hoy haré llover, levanta mano al cielo, fuego va a caer Elías, hoy yo quiero usarte de nuevo, abra ya tu boca y habla con mi pueblo Va profetizando, va determinando, vaya entregando fuego para siete mil Profetiza, cura, lluvias de milagros, grandes maravillas que ninguno vio Profetiza y ve a gigantes caer, las puertas se abriendo de poder y unción Va profetizando, va determinando, que la victoria es tuya y la de tus hermanos Ven aquí Elías, ven aquí Elías, ven aquí Elías, ten que hoy yo quiero usarte de nuevo Ven aquí Elías, ven aquí Elías, abre hoy tu boca y habla con mi pueblo Ven aquí Elías, ven aquí Elías, ten que hoy yo quiero usarte de nuevo Ven aquí Elías, ven aquí Elías, abre hoy tu boca y habla con mi pueblo Usted, ven aquí Elías, ven aquí Elías, ven aquí Elías, ven aquí Elías, ven aquí Usted, ven aquí Elías, ven aquí Elías, ven aquí Elías, ven aquí Elías, ven aquí Ere un profeta ungido desde que nació Dime quién es el hombre para callarte Sepa que está contigo el Señor tu Dios Abra allá tu boca y di lo que mandé No quites ni una vírgula ni un mismo dil Dígale a este pueblo que hoy tengo en mi lado Derramaré mi fuego a más de siete mil Va profetizando, va determinando Hoy yo voy a cumplir lo que usted habló Profetiza ahí a quien está a tu lado Dígale que el Señor hoy le va a bendecir Profetiza y ve al cielo descender En cuanto mandas gloria y vas glorificando No temas al viento, terremoto y fuego Abra ya tu boca, Dios que está hablando Ven aquí mi hijo, ven aquí mi hijo Ven que hoy yo quiero usarte de nuevo Ven aquí mi hijo, ven aquí mi hijo Abra ya tu boca y habla con mi pueblo Ven aquí mi hijo, ven aquí mi hijo Ven que hoy yo quiero usarte de nuevo Ven aquí mi hijo, ven aquí mi hijo Abra ya tu boca y habla con mi pueblo